¿Qué chiquis? ¿Salió con un hombre casado? Él lanza advertencia. Tengo fotos. Dice. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Trending News, noticias que son tendencias. Soy Monique. ¡Qué fuerte! Mire, apenas salió a la venta el nuevo libro de Chiquis Rivera, Invencible, y aún sin conocerse a detalle sobre todas las personas de las que habla en este libro, con las que habría compartido algún episodio de su vida, las especulaciones y la controversia están a la orden del día. Y después de que Lorenzo Méndez, ¿verdad?, fuera el primero en salir y hablar, y que dijera, bueno, que él sufrió violencia doméstica y psicológica por parte de Chiquis, ahora el turno fue para Mr. Tempo, el millonario empresario con el que Chiquis se relacionó al poco tiempo de haberse separado de su esposo, aún sin divorciarse. Molesto Mr. Tempo, ante lo que supuestamente Chiquis pudo haber escrito sobre él en su libro, advirtió que tiene fotos de ella, y videos, y mensajes, y cuanta cosa más. Que ella sabe bien lo que pasó y cómo pasó. Sin embargo, aseguró que como él es un caballero, no mostrará dichas evidencias y pruebas contra la hija de Jenny Rivera. Lo que no sabíamos, y ahora ya se supo, es que supuestamente mientras Chiquis salía con él, él ya estaba casado. Y bueno, mientras Lorenzo Méndez ofrecerá rueda de prensa en los próximos días para hablar con lujo de detalles sobre los episodios violentos que vivió con Chiquis, esto para limpiar su imagen, ¿verdad?, y que la gente no lo tenga como un golpeador o agresor de mujeres, sobre todo porque, bueno, él es un cantante que se debe al público, y principalmente porque su público, en su gran mayoría, son mujeres. Bueno, Mr. Tempo dijo que no piensa meterse en chismes, que porque él es un empresario exitoso, y que no necesita de eso, como otras personas, ¿verdad? Y además aseguró que no hablará de esa vieja. Así se refirió Mr. Tempo a Chiquis, rompiendo con eso de que él es un caballero. En fin, esperemos a leer el libro para ver qué dice sobre él, si es que dice algo, porque a nadie nos consta, porque no hemos leído el libro, ya que tiene escasas horas de haber salido al mercado. A ver si contó algo de Mr. Tempo, Chiquis, en este libro, bueno, pues esperemos que efectivamente también lo haya contado todo, incluyendo que el señor aparentemente está casado. En fin, Chiquis asegura que en este libro contará todo lo que ha vivido durante los últimos siete años de su vida. Soy Monique, esto es Trending News Noticias, que son tendencia.